Mi sensor CKP, a veces tarda encender, 60 pesos mexicanos, sensor de posición de cigüeñal, pequeñas explosiones, el código que desaparece y aparece, el sensor de posición de cigüeñal, vibra mucho, muy inestable, muy dañado ya. De repente va circulando el vehículo y se empieza a jalonear, segunda, de momento, pum, se apaga, vuelve a encender, pero de repente se apaga, circulando el vehículo, tercera, enciende el vehículo, pero a veces tarda en encender, tu, 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 enciende. Cuarta, el motor en marcha mínima en relente está muy inestable, vibra mucho, pequeñas explosiones en el escape. Código de avería, código de falla, aparece, desaparece, aparece, desaparece, P1-336, no disponible, no hay información, buscando aquí en la internet, encontramos el código, y que nos dice, P0-336 genérico, y nos dice acá abajo, el sensor CKP, y aquí abajo dice, sensor de posición de cigüeñal, vamos a ver dónde se ubica ese sensor, y por qué esos fallos, por qué desaparece, y aparece el código de avería, el código de falla. Siempre en mis videos recomiendo, antes de cambiar, comprar el sensor, hay que checar primero el arnés, el arnés del mismo. Vamos al motor para ubicar el sensor de posición de cigüeñal de un Chevy C2, a la altura o dirección donde está mi placa. En el caso del Chevy C1, vamos a encontrar el sensor de posición de cigüeñal, al lado, o apuntando hacia la polea dentada, esta polea que podemos ver aquí. Este es un Chevy C2, y lo vamos a encontrar abajito, donde está el filtro de aceite. Y aquí tenemos el sensor de posición de cigüeñal. A simple vista, podemos ver la falla, o el fallo, por el cual aparece ese código de avería, ese código de falla, los síntomas del mismo que hace. ¿Cómo se quita? Lleva un tornillo, llave, o dado, 10 milímetros. Con ello, podemos quitar ese tornillo, y así mismo sale mi sensor CKP, sensor de posición de cigüeñal. Podemos ver aquí el arnés, lo cual, el recubrimiento del alambre, ya se peló, se dañó, ¿no? Entonces, el cable está muy estirado, vean ustedes, está muy estirado, y pues ya está, está dañado este, este arnés. Por ello, me lleva a pensar los síntomas de fallas, el código que desaparece y aparece. Vean ustedes, en mi experiencia, recomendación que yo les doy a ustedes, antes de cambiar un sensor, primero chequen su arnés. ¿Cómo está ya dañado? Yo ya lo compré aquí, tuvo un costo de 60 pesos mexicanos, 4 dólares aproximadamente. El arnés del sensor CKP, sensor de posición de cigüeñal.